¡Hola! ¡Hola chiquichicas y bienvenidos a un nuevo vídeo! Bueno, ya has comentado lo de la cámara en otro vídeo, no lo voy a volver a comentar, pero lo he dicho, he cambiado el sitio de la cámara y puedo volver a cambiar la cámara de sitio, tanto en el espacio del cuadrito, como donde enfoque mi cara, depende de lo que a vosotros os guste, os apetezca, tampoco es importante. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Vamos a crear caillus! Bueno, sí, vamos a ir a bichos grandes. O sea, voy a ir directamente a los graduones, ¿vale? Sin más. ¿Por qué? Me apetece. Vamos a ir a ultraliscos y a... Tiranozones. ¿Tiranozones? Tiranozol. Me acordé. ¡Bien! Vamos a ir a eso. ¿Por qué? Por probar. Sí, por probar. O sea, me ha apetazo, me ha dado el venazo. Me ha dado el venazo y como me ha dado el venazo, pues os jodéis y vamos a hacer eso. Bueno, vosotros no os jodéis, vosotros os vais a pasar bien. El que se va a joder son mis compañeros que se van a caer muertos. A ver, a ver, lo primero sí, evidentemente vamos a montar la defensa, porque como no montemos la defensa, ahí sí que se me encabronen los compañeros. Vale. Bueno, ya también lo vamos a poner por razones evidentes. Quiero decirte, deja que está overpower. Vale, ponemos eso. Bueno, vale, por ahora parece que vamos bien. O por lo menos vamos decente. ¿Contra quién me he tocado luchar a mí, por cierto? Por favor, que no sea nada que me haga counter, tío. No me vengáis con algo que me haga counter. Os lo pido, por favor. Os lo pido, por favor. No me vengáis con cosas que me hagan counter. Vale. La nada no me hace counter. Me parece correcto. Tampoco... Bueno, sí. A ver, teniendo en cuenta la estrategia que yo estoy siguiendo, es conveniente que mi enemigo haga eso. ¿Por qué? Porque básicamente sería... Es la forma de que... De... Bueno, sí, de aprovecharse de la situación. Como yo estoy yendo a subir de tier, pues él sube de tier también. Es lógico. Vale, vamos a eliminar esto rápido. Perfecto. Vale, estamos aquí. Y... Se va a activar primero el reactor antes que el otro. Mi compañero está jugando de puta madre. Yo lo que me da miedo es que se me enfaden los compañeros ahora mismo. Es la parte que me está dando miedito. Pero bueno, que se... Estamos siendo lo que estamos siendo. Y creo que está siendo bastante claro. ¿Vale? No, aquí el compa la verdad es que está metiendo fregado, pero del bonico, ¿eh? Se está limpiando, tío. ¿Con quién está yendo con... Con Borazum? Mierda. Si es algo que me hace counter. Estos bichos sí que son algo que me hace counter. Bueno, espérate. Depende, depende, depende. Depende. Es que depende. Pues según de cómo se mire, eso depende. Vale, subimos de tier. Oh, no. Vale. No, no, no revienta. No. No lo veo, ¿eh? No. 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 Lo siento mucho, compa, pero no. No, eso no. Tú lo veías y decías... No tiene flow. Le falta flow. Y sin flow no funcionan las cosas, ¿eh? Sin el bolito flow... Se empieza a complicar mucho la situación, tío. Se empieza a complicar muchísimo la situación, tío. Bueno, aún no es lo suficiente. Eso sí que es cierto. Vamos a esperar. A ver, tier 3, por favor. Vamos, ricolino, tier 3. Tararí, 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 tararán. Subimos de nivel. Evidentemente, tragar. Porque ahora mismo es lo que nos viene bien. Y ya tenemos el siguiente tier. Perfectísimo. Maravilloso. Bellísimo. Vale, y ahora los tiranozones. Ahora los puñeteros tiranozones. A ver, iremos a tiranozones y también a ultraliscos. Si veo que los tiranozones necesitan un poco de apoyo. Los tiranozones son fuertes. El problema que tienen es que no ganan en número. Y al no ganar en número, pues suelen necesitar refuerzos. Y yo creo que los refuerzos que mejor le van a venir son los ultraliscos. Sobre todo por el tema del lore. No, estamos yendo a caillus. Vamos a sacar. Los caillus son bichos grandes. Pero a Tito también existen caillus pequeñitos. A nadie le gustan los caillus pequeñitos. A mí sí, Tito. Demuéstralo. Dime una película de caillus pequeñitos que ha sido a ver recientemente. ¡Ah! Eso pensaba. Bueno, también es cierto que está complicado porque no hay películas de caillus pequeñitos últimamente. ¡Ya me habéis entendido! Vale. Pues a ver si termina de salir el bichito, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. ¡Hala! Empieza rápido. Y tan rápido. Yo sigo sin verlo, tío. Yo sigo sin verlo. No. No, 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 no. ¡Lol! Subido de nivel. Creo que vamos a ir a marear, ¿eh? Teniendo en cuenta las tropas que nos estamos encontrando, yo creo que vamos a ir a marear. ¿Vale? Porque el mareo yo creo que nos va a venir muy bien. ¡Uh! Espérate. ¡Ay! No puedo sacarle esto. ¡Ah! Lo siento, compa. No puedo echarte una mano. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, compa. Ahora sí te puedo ayudar. Aunque sea poquitito. Aunque sea poquitito te ayudo. Bueno, no mucho te ha ayudado, pero algo he hecho. ¡Lol! ¡Lol! Vale. Metamorfosis complicada. Vale, perfecto. Yo ya no puedo sacar más detectores invisibles. ¡Reventados! ¡De puta madre! ¡Eh! Nos falta flow, güey, gente. Nos falta flow. Vamos a hacer el siguiente tiranozón. Es que no lo veo, tío, macho. Es que por mucho... No le estoy viendo la... No le estoy viendo la... A este hombre no le estoy viendo bien la jugada, eh, tío. Por más que lo miro, no paro de ver ahí... Que no, que no. Que eso no va a salir bien. Que eso no va a salir puto bien, tío. Bueno, esto a lo mejor sí, porque le hacen un huevo de daño a Unitarget. ¿Ves? Es que estas unidades hacen mucho daño a Unitarget. Muchísimo daño a Unitarget. Vamos a preparar ya los detectores. Que ya viene mi este. ¡Pum, pum, 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 pum! Buena esa, Deji. Buena esa, Deji. Buena esa, Deji. Buena esa, Deji. Claro que sí, campeón. ¡Claro que sí, campeón! Oye, ¿por qué no...? Bueno. Pues es lo que hay, chicos. ¡Uy! Deji me sube de nivel. Detección de invisibles. Que no viene, que ni pintado, tío. Que ni pintado que no viene. Deberíamos poner, si os soy sincero, los explosivos. Porque los explosivos los van a reventar. Sin matices, los van a reventar. Pero no sé, tío, no sé. No sé, no sé. No me mola tampoco mucho el concepto. Vale, ahí está. No me mola el concepto porque me quiero acotar a lo que quiero hacer, que es... ¡Batalla, Kaiju! Y los pinchos esos no son Kaijus. O no entrarían dentro de la concepción de Kaiju. O por lo menos no del tradicional. Ok. Deji. Hijo, gracias. La madre que te parió, Deji, ¿eh? La madre que te parió. No, parece que Deji, hasta que no tengamos... Hasta que no tengamos lo que... Uy, espérate, que te voy a poner esto también en automático. Hasta que no tengamos lo que viene siendo el ataque aéreo. El ataque... O sea, el... Sí, el que va a tener puñetazos al aire. Básicamente. No va a poder hacer... O ser eficiente contra el cielo. Podemos poner voladores. Es que es lo que digo. No quiero poner voladores. Quiero hacer los grandullones solamente. Quiero ir a tiranozones. Que molen un huevo. Ahí está. A estos los revientan. A estos sí que los revientan. Son a estos que tenemos un problema. Nah, nah, nah. No sirve. Pues vamos a... Sí, voy a... Voy a ser buen jugador. Y mal toca pelotas. Voy a hacer un tiranozón más. Y vamos a hacer explosivos. Un tiranozón más. Y explosivos. O sea, es lo que hay. No me dejan jugar a lo que yo quiero jugar. Pues me tendré que readaptar. Me da una rabia. Porque yo quiero jugar a otra cosa, tío. Yo quiero ser otra cosa. Pero es que no me dejan, chicos. No me dejan. No me dejan ser feliz. No necesitamos más. Ah, coño, es verdad. Estaba pensando en los 500 que valen los... Los explosivos. Vamos. Pop, 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 pop. Ahí está. Perfecto. Tendrían que mejorarme un poquito la economía, los compañeros. ¡Ey! ¿Y mi economía? ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo mi economía se ha ido a la mierda? Oye, deja... Deja que... Deja, compa. Estoy pensando otra vez en los 500. Va, tengo que sacar ya los explosivos sí o sí, tío. Tengo que sacar ya los explosivos sí o sí. Venga, uno más. Voy a poner el dragaldabas. La armadura por ahora no. Aunque me vendría bien. Por ahora no, porque no la estoy necesitando realmente. ¿Vale? Eh... ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Y ahora sí... Ha propagado. O sea, lo que viene siendo gestador es propagador. A saco, tío. A puto saco. Está el mareo. Ponemos esto para tocarle las narices. Perfecto. Y ahora sí, nos preparamos para la batalla... No. Claro, es que tienen que poner detectores de invisibles, tío. Si no los ponen, se los van a comer. Es que también este no puede contra Kerrigan. Muy menos con el... Como yo no puedo con el mío. Yo no puedo con el mío. No me gusta nada. Venga. Ahí va. Perfectísimo. Ponemos esto. Nos preparamos. Vale, cuidado. También el ara que está aguantando barbaridades, tío. Eso era lo que te quería pedir, deja. O sea, es que te diga, compa. Céntrate en lo que te tienes que centrar. Estamos detectores de invisibles. Vale, parece que esta vez ya sí, más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien. Más mi explosivo, mi unidad explosiva. Sigue por ahí escondidica. Ahí está. Ahora sacaremos el siguiente. O no. Vale. Aquí va el siguiente. Uy, deje y subí de nivel. ¿Qué le ponemos? Armadura. Ya le va tocando armadura. Ya le va tocando armadura. Ahora el siguiente aliento. Y ya a partir de aliento, ya a partir de aliento me va a dar un poquito igual, la verdad. Hombre, le pondré más mareo, seguramente. El saltito no creo que se lo ponga, porque para lo que me está viniendo no lo veo útil. A ver, compas. Es que tenéis que poneros detectores de invisibles. Opa. Vale, perfecto. Ahí van los explosivos. Vale, perfecto. Ponemos aquí otro. Maravilloso. Ahí están. Bueno. Aguantando como buenamente pueden. Se los van a comer, eh. ¿No? ¿No se los comen? Ah, sí. Ya he hecho yo. Resultaba muy raro que no se los comiesen. Vale, perfecto. Vale, por ahora estamos bien. Por ahora estamos bien, gente. Aunque, claro. Eso puede variar en muy poquito tiempo. A ver. Vamos a ver qué pasa, chicos. Vale, tenemos aquí los bichitos. A ver qué tal funcionan. Bueno, están ahí. Estos ya empiezan a ser preocupantes, eh, chicos. Estos ya empiezan a ser preocupantes. ¿Cuánto tienen de daño? Hostia, le están subiendo el daño. Vale, pues lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo es mejorar daño. Daño y defensa. Vamos a ir nosotros a igualarnos. Antes de que se lie parda. Seguramente ahora nos destruyan el núcleo. Tiene toda la pinta que nos van a destruir el núcleo. Es lo que tocaba, gente. No jodas. Capitán Obvious ataca de nuevo. Ok. Hostia, es que, tío, este pavo está fuertísimo, eh. Mira todo lo que aguanta. Vale. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Listos? ¡Ya! ¡Degi! ¡Degi! Me cago en tus muertos, Degi. Tus muertos me cago, que quede claro. Detección divisibles. Es que, claro, mi detección divisibles es de jaca. Se me está yendo de excursión. Vale, perfecto. A la mierda, compañera. Joder, yo quiero esto, tío. No del 10. Bueno, en el próximo nivel ya lo tenemos. Y así, por fin, de jaca se me deja de ir de excursión. Lo que me está tocando ahora mismo las pelotas. Que de jaca se me da de excursión cuando salen los cojones. Tenemos que subir el daño, chicos. Venga, que tenemos que subir el daño. Venga, que tenemos que subir el daño. Sí o sí, además. Vale, ahí está. Bueno, 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 bueno. No me termine de convencer esta situación, ¿eh? ¡Degi! ¡Me cago en tus muertos! ¡Santa la paciencia que hay que tener! Vale, 500, 500, 500, 500, 500. Pues en breves tendremos al Grand John. Lo que sí que es cierto es que mis compañeros, en mi opinión, deberían mejorar ya de ya la economía, tío. Ya de ya. Ya les va tocando, tío. Ya les va tocando. Bueno, ahí el daño en área. Bueno, ahí el daño en área que se han comido. Bueno, ahí el daño que se han comido por los... Por los estos. Ya, 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 compa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, compa? ¿Qué quieres que te comente? ¿Qué puedo comentarte, compañero? ¡Déjeme! ¡Que hago en tus muertos! ¿Quieres dejar de irte para Cuenca? ¡Por favor! Ahí está el deje en Cuenca otra vez, tío, macho. Vale, me matan a ese. Y ahora sí o sí, a seguir con los grandotes. Entonces, ya en daño les deberíamos, o sea, les igualamos. Ya no nos pueden decir, bueno, pero es que tenemos más daño. No, no lo tenéis. Que el que más daño tiene soy yo. Y de Haka, por favor, sube de nivel. Por favor, te lo pido. O sea, solo te pido eso, de Haka. Sube de una puta vez de nivel. Está poniendo negro el hecho de que esté de Haka como este, macho. De que se me vaya a dar paseos. Ah, mira, han sobrevivido. Es raro. Ok. Ahí vienen. Ponemos eso para que puedan verlos. Vale, perfecto. Ponemos esta otra. Y perfecto. De Haka, por favor, no te me vayas de excursión al campo. Te lo pido. Gracias. Gracias, buen hombre. Me hubiera tocado mucho la moral que lo hubieras hecho, también te lo digo. Ok. Gracias, Dios, por... Me cago en sus muertos. Me cago en sus muertos. Sin más. Vale, tenemos ahí el... Perfecto. Parece que se lo están cargando. Pero, ojo, cuidado que nos están empujando ellos. Bueno, ahí están nuestros explosivos, que también hacen bastante pupita. Y este bicho cada vez se va volviendo más fuerte, tío. Tengo que ver cómo funciona la estrategia de estos bichos, porque la verdad es que mola un huevo. O sea, no está consiguiendo ganar con ella, pero molar mola un huevo. Vale, perfecto. Bueno, ahí vienen los... Los toca-pelotas. Ponemos detección de invisibles, por supuesto. Vamos a poner eso también. Ahí está. Y a tomar por culo los bichos. ¡Claro que sí! ¿Cómo cambian las cosas cuando te hackea hace lo que tiene que hacer? ¡Para variar! Vale. Me matan a los... Los pequeñines. También hay que hacer algo contra estos de aquí, ¿eh? Estos se están volviendo peligrosos. Aunque les están mandando cazas. Para equiparar un poco la balanza. Pero tampoco te creas que mucho. ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po! ¡Degi! ¡Sube de nivel! ¡Por favor, te lo pido! Que me estás dando un por culo, que flipas. ¡Vale! Pues eso está ahí. Vale, claro, claro. Perfecto. Vienen aquí los pesados de turno. Se vuelven invisibles. ¡Para variar! Les ponemos ahí el detector. Les ponemos aquí otro detector. Y... Les ponemos aquí otro detector. Venga, ¿por qué no? Oye. ¡Perfecto! Ya a tomar por saco, chicos. Ya a tomar por saco. Ahí está el deje aguantando como un campeón. Las unidades explosivas. Viene el compa. Seguimos sacando de esto. Deji, por favor. No. Deji no sube de nivel, aunque le paguen, tío. Aunque le puto paguen, tío. Ahora le echamos para atrás. No me están mejorando apenas la economía los compas, tío. Y eso me está preocupando. Porque como los otros sí hayan mejorado la economía, estamos jodidos. ¿Vale? Bueno, por ahora estamos bien, tío. Por ahora estamos bien. Tampoco nos vamos a preocupar demasiado. Vamos a ir poniendo... Estos hay que tenerlos siempre con un detector delante. Porque es que si no va a ser imposible, tío. Si no va a ser puto imposible. Menos mal que dejaca ya está un poquito espabilado. Vale, perfecto. Ahora mi ejército puede con ellos. Eso es bueno. Deji, puedes subir ya de puto nivel. Por favor, te lo pido, Deji. Ahí están los explosivos. Madre mía, cómo revientan los cabrones. Poco sobrehíbe a mis explosivos, por lo que estoy viendo. Y cada esos más. Oh, cuidado. La línea de explosivos que tengo yo por ahora... Es que, claro, yo ahora mismo soy el que mejor economía tiene. Claro, como muy ruseado de economía. Nos ha jodido. LOL. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias, Deja! ¡Gracias! ¡Por fin! Te ha costado la vida, chichato. Te ha costado la puta vida. Vale, aquí. Detecciones, detecciones. Detecciones. Me hace una tontería, pero es que ayuda bastante. Y ya está, compañero. Esto a la mierda. Te hemos frito. Te hemos frito, colega. Te hemos frito, colega. Es lo que hay. Y mis explosivos, ahí vienen. ¡Míralo! ¡Míralo qué bonito! ¡Míralo qué bonito! Madre mía. Lo han volado todo. Pues encima este apenas se ve afectado. Y GG. 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 ¡Claro que sí! Y el puto amo el de G. ¡Hale! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Chao! ¡Hasta la próxima, chicos! Gracias.